Tú, nadie mejor para ascender mis besos Soy la luz ya fresca que apaga tu fuego Tú, donde cabalgo por dichoso cielo Y me muero de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Tú, la nueva forma de escribirme un beso Soy quien cada noche te ha robado el sueño Tú, el dulce néctar con quien me enveneno Y me muero de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Mátame de amor, baby Muriendo de amor, baby Mátame de amor Más y más yo quiero Mátame de amor, baby Muriendo de amor, baby Mátame de amor Más y más yo quiero Tú, el compañero fiel de mis desvelos Soy quien goza siempre tu salvaje infierno Tú, el dulce néctar con quien me enveneno Y me muero de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Mátame de amor, baby Muriendo de amor, baby Muriendo de amor, baby Mátame de amor Más y más yo quiero Mátame de amor, baby Muriendo de amor, baby Mátame de amor Más y más yo quiero Mátame de amor Mátame de amor